Desde el Ayuntamiento de Algeciras, la Delegación de Feria y Fiestas ha informado que el concurso de repostería se celebrará el martes 13 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, en el antiguo Hospital Militar. Pueden participar tanto personas a título particular como pasteleros profesionales. Las inscripciones deberán ser realizadas en la Delegación de Feria y Fiestas hasta el próximo viernes 9 de diciembre. En lo que se refiere a la séptima edición del concurso de escultura de latas, podrán participar todos aquellos que lo deseen, inscribiéndose hasta el 12 de diciembre. Tienen que depositar sus obras en la Plaza de Andalucía, junto al Belén Municipal, donde quedarán expuestas hasta el 30 de diciembre.